Muy buenos días a todos, ¿cómo están? En primera estoy ronca, en segunda sé que estoy despeluzada. ¿Por qué? Porque como les contaba en el título del video, hoy les voy a estar haciendo un pequeño resumen documental de varias tomas de cómo son los servicios de belleza aquí en Cuba, explicándoles los procesos, qué hacen, los precios que tienen, cómo se organizan en turno, cómo son los productos, todas esas cosas que quizás muchos de ustedes les puede interesar saber cómo es aquí en Cuba. En el día de hoy voy a empezar que me voy a dar una queratina. No sé que tenga una garganta, pero bueno, me voy a averiguar a dármela. Si me muero, me llevan flores al cementerio. Y pues la muchacha que me va a dar el tratamiento de queratina me dijo que me lavará la cabeza con shampoo solamente. Yo uso shampoo sin sal, que es un shampoo cubano, pero que es súper bueno para tratamientos de queratina, se lo voy a enseñar ahora. Este de aquí, que es el oro líquido, le llaman así, y es un shampoo sin sal, o sea, perfecto para tratamientos de queratina. Y gracias a Dios en estos tiempos hay un buen lote de ellos en todas las tiendas de MLC. Y pude comprármelo. A mí me dura porque como es solo para mí, la niña tiene su shampoo, entonces me dura bastante. Y sé que, no sé, próximamente me podré comprar uno o dos más para guardarlo porque es el importante para usar. Es bueno. Incluso aunque no tenga queratina, es bueno usar este shampoo. Cuesta creo que 3.40 o 3.60, no recuerdo bien. Ahora mismo no me acuerdo bien. Y es de la marca natural de Suchel Camacho de aquí de Cuba. Obviamente Suchel Camacho no me está pagando por ninguna promoción, pero bueno, quiero brindarle la información completa acerca de este tema, de este video. Entonces, como les contaba, voy a ir hoy a hacerme la queratina. Grabaré en otro momento de hacerme las uñas, de arreglarme las cejas, para que bueno, ustedes tengan la noción y sepan cuánto vale mantenerse bello. Y qué tan caro, barato son los servicios de belleza en Cuba y qué tanto brindan aquí en Cuba. Bueno, el precio actual de esta peluquera que es con la que yo me arreglo el pelo, de la once de queratina, es de 500 pesos cubano. Bueno, en total yo me llevé tres onzas, en sí fueron 1.500 pesos. En otros lugares pueden que cobren más barato o cobren más caro, depende de cada cual. Pero ustedes saben que la peluquera y la manicura es algo bien, es como un matrimonio con quien uno no traiciona a más nadie. Es con ella y por lo menos yo con Iraida me siento bastante cómoda. Hasta ahora los arreglos que me he hecho ha sido con ella. Y estoy bastante... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con las cejas yo también suelo tener una persona fija con quien me arreglo, pero esta vez estaban cerrados. Y pues bueno, opté por un salón que conozco también que muchas veces voy a arreglarme ya como segunda opción, que es el Salón Lili en el centro de la ciudad de Las Tunas. Que para mí es un muy buen salón también, lo recomiendo. Y pues allí fue donde me arreglé las cejas esta vez por un precio de $50 pesos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el salón anterior no tienen servicios de manicura ni pedicura y yo estaba buscando arreglarme las uñas también porque mi manicura estaba un poco complicada, que es mi prima, y no pude arreglarme las uñas en estos días. Entonces me hablaron de este salón que está en uno de los bullevares principales de la ciudad y fui hasta allí. Y la verdad es que me encantó, me encantó, me encantó. Y hasta me pusieron esta maquinita de me estos masajes en el pie. ¡Dios mío! ¡Qué divinidad! A mí nunca, nunca me habían puesto una cosita esa y de verdad que allí en el Salón Venus las personas, el trato fue maravilloso. El resultado de mi arreglo de mis uñitas de los pies fue hermoso. Ya lo verán ahora en unos instantes y estoy bastante satisfecha con visitar ese salón y creo que me hice su clienta. Y aquí está mi arreglo de uñas por $200 pesos cubano. Estando allí obviamente le pedí permiso a ellas, para grabarlas porque vi que ella iba a ponerse pestañas postizas. Es un servicio bastante popular en todo el mundo. En otros países quizás sea, no sé cómo le llamen, que se las quitan y se las ponen según he visto yo en videos, en internet y tal. Pero aquí en Cuba son más de ir a un salón y ponértelas como fijas con una persona que sepa sobre esto y de vez en cuando ir a cambiártelas, ir a rellenártelas, como le llaman y así. Y este servicio, según le pregunté a la muchacha que lo estaba haciendo, cuesta $800 pesos en este lugar. No sé en otros lugares qué precios tengan. Yo no me pongo pestañas postizas. No sé cómo sea la experiencia. Pero bueno, en este lugar, según vi, pregunté y ella me supo decir, cuesta $800 pesos. Este día viene el mismo salón donde me arreglé las cejas, el Salón Lily. Y aquí hoy voy a hacer algo que hace mucho tiempo estaba deseando hacer, cambiarme el color de pelo. Y aquí los dejo para que vean cuál fue el cambio que... ¡Suscríbete al canal! Los productos utilizados me costaron $2,000 pesos. Y miren qué belleza, hermosura de pelo. Miren esto, miren esto. ¡Ay! ¡Dios santo! Me encantó, me encantó cómo quedó. Vaya, divino. Esta fue la parte femenina de este video. Fueron varios días de cambio. Y traté de abarcarles toda la información posible, incluso de algunos servicios que yo no uso. Pero bueno, para que fuera generalizado, sé que muchos de ustedes quizás lo usen. Entonces lo que haré es que voy a grabarles también una parte masculina para que ustedes conozcan qué tal son los servicios de belleza para los hombres en Cuba. Hola nuevamente, ¿cómo están? Bueno, aquí seguimos con lo de el videíto de los servicios de belleza en Cuba. Como les había dicho, hoy vamos a tratar de investigar qué tal son los servicios de belleza en Cuba para los hombres. Bueno, voy en camino al centro de la ciudad, que conozco de una barbería que es bastante popular, está en el centro de la ciudad. Y pienso que es el mejor lugar para grabar e investigar los servicios allí. Ya en unos minuticos llegamos hasta allí. Bueno, les cuento que aquí detrás es donde está la barbería que yo venía, bueno vengo, vine, para grabar el video. Porque está bien céntrica y está bien bonito, es un salón preparado, decorado y esas cosas, pero no hay corriente. Entonces como que voy a llamar a mi papá, porque mi papá sabe obviamente de eso, para ver dónde él se pela y esas cosas, porque no sé dónde es. Y a ver si me puedo averiguar si hay corriente y puedo irme hasta allí entonces. Digo irme porque supongo que sea lejos, para ver si puedo hacer esto hoy, porque bueno, salí, salí hoy en función de esto. Bueno, miren, encontramos aquí al barbero del barrio, que dije, bueno, perfecto, si está súper cerca. Y qué mejor que venir a apoyar a nuestros propios vecinos, ustedes saben. Básicamente en Cuba los hombres, o sea, son bien básicos, bien naturales. Los arreglos que se hacen mensuales es su corte de pelo, que aquí se llama pelarse. Y algunos que con el mismo barbero se arreglan las cejas, se afeitan, en dependencia del gusto de cada cual. Muchos prefieren afeitarse en casa y otros vienen aquí y los afeitan también. Vieron como les conté que hay salones de belleza donde van y hay un local un poco más preparado. Pero bueno, también es muy popular que hayan así barberos por barrio y que ofrezcan este servicio mayormente a las personas que viven en este barrio, en esta zona. Para de esta manera que tengan un lugar donde embellecerse más cerca. Cada barbero y en distintas zonas del país tienen sus precios. En este lugar, como ven aquí en el fondo del cartelito, vale 100 pesos el pelado. Pero bueno, como ya les dije, depende del lugar y del barbero. Pero básicamente está entre ese precio, 100, 120 pesos, supongo que auxilio entre esas dos cifras. Bueno y este fue todo el video. Me encantó hacerlo porque mientras hacía este video me iba arreglando, embelleciendo. Y nada, disfruté mucho poder hacer este video para ustedes porque ciertas ocasiones he tenido la pregunta de muchos de ustedes. No públicamente, sino en chat, conversaciones, por Instagram, por WhatsApp, de que tal es los servicios de belleza en Cuba. Porque muchas veces les he dicho, ay me voy a arreglar las uñas, me voy a arreglar el pelo. Y me han preguntado, Nati, ¿cuánto vale? No, vale tanto. Ay, pero es en dólares, ¿cuánto es? Y bueno, aquí traté de resumirles todo. Hacérselo lo más informativo posible. Y a la vez, no hacérselo tan largo. Y para ambos sexos. Quizás no vieron ciertos servicios que ustedes conocen, aparte de todo esto que les mostré. Y es porque recuerden que este video es basado en lo que es en Cuba. Y principalmente aquí en mi provincia de Las Tunas, hasta donde yo conozco y los servicios que se prestan. Pues nada, espero que les haya gustado el video, que me regalen su like si fue así y que lo compartan. Y si no estás suscrito al canal, pues suscríbete. Ayúdame a crecer mucho más en mi canal. Les dejo un beso grande y nos vemos en un próximo video. ¡Chau!